Por primera vez en la Ciudad de La Plata Bank Halland Expo Stand de Venta de Merchandise Proyección de Videos, Cena y Tragos Bandas en Vivo Spanish Fly, Matras, Knockout y La Ciénaga Lunes 8 de Diciembre, 17 horas En Zenón Bar, Diagonal 74 y Calle 64 Ciudad de La Plata Bank Halland Expo Por primera vez en la Ciudad de La Plata